Vengo a hablar de mi tierra, desde mi país El Salvador Donde todo te queda cerca, desde la playa hasta el mirador Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí Quiero que me enterren, en el pueblito donde yo crecí Estaba pa'l Salvador, tanto mi estado, pulgarcito mágico Tantos momentos bellos y algunos sucesos trágicos Pero que va, este es un poema de nación Pa' describirlo no me alcanzará una canción Aquí no te mienten, aquí te dan paca Y se juega macho con la baraja Es la tierra donde se revientan los morteros La tierra de los chuchos aguacateros Crecí donde las calles eran del lodo cuando llovía Donde dos piedras trabajan en la portería Donde la coca se toma en bolsa con pajilla Donde aprendiste a cazar con la hondilla Tortilla tostada con cuajada Somos locos como el mágico con su culebrita macheteada Comemos tamales de elote en la tusa Y hasta DiCaprio dijo que le encantan las morteros Desde mi tierra, desde mi país El Salvador Donde todo te queda cerca, desde la playa hasta el mirador Desde que nací hasta que muera yo soy de aquí Y quiero que me enterren en el pueblito donde yo crecí El pulgarcito de América Aunque el territorio sea pequeño No hay hospitalidad como la de un salvadoreño Aquí donde comen tres comen siete Donde de niño teníamos los mejores juguetes Un tropo calaseado Un Nintendo presado Jugando escondelero o ladrón librado Aquí no lloramos arrancar la cebolla Porque siempre habrá horchata en la olla Con hielo, me doy la vuelta y me descongelo Como olvidar los cuentos que contaba mi abuelo Chillábamos más que la carreta Comprábamos cinco churros con una peseta País donde los diablos andan en la bici País que sonríe, aunque el mundo esté en crisis De mi país pueden decir muchas cosas Pero aquí donde se encuentran las mujeres más hermosas Desde mi tierra, desde mi país El Salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací hasta que muera Yo soy de ti Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí Vengo a hablar de mi tierra Desde mi país El Salvador Todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací Hasta que muera Yo soy de ti Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí Ey, desde Visión Estudio Jaime Guerra Mejor conocido como Tamanique Dímelo Bayron El astronauta produciendo Que la disfrute